Nos encontramos aquí en la Expo Deporte, la primera que se ha realizado en Santa Cruz y nos encontramos acá con el gato y queremos preguntarle a él qué significa este nuevo evento para usted. Bueno, un evento importante que estamos volviendo a repetir de la guerra de arqueros con la diferencia que el grupo ha tenido la iniciativa de este gran evento, de este Expo Deporte que no sea solo fútbol, sino que sea en toda la disciplina deportiva y bueno, como vemos, es un día viernes, la gente está concurriendo así que esperamos que el fin de semana esto esté a un lleno total. ¿Puede invitar a toda la población cruceña que le guste el deporte? Claro, le invitamos a todos, es para todos, es para la familia, hay peloteros para niños, hay lugares para comer, entonces es una fiesta para toda la gente que le gusta el deporte para que los niños vengan y traerse, ¿no? ¿El gato estará hasta el domingo? Claro, yo soy organizador, soy embajador de la guerra de arqueros así que tengo que estar con todos mis arqueros. Muy bien, gracias, muy amable.